Espero que muchos aquí conozcan esta caricatura porque para mí fue una de mis favoritas en esos tiempos Pero quizá muchos ni se enteraron de cuándo o cómo terminó, porque más bien fue cancelada Nunca tuvo un final digno, por eso hoy hablaremos de los que para mí y para muchos son el final real que tuvo esta serie Y con eso mete la intro Kik está haciendo una de sus mejores acrobacias a través de aros de fuego, con los ojos tapados y con una serpiente en cada mano Y no es solo una vez o dos, la está haciendo durante días, de hecho él espera lograr una semana Pero le dejó el cargo de contar a su amigo Gunter, y él pensaba que estaría ahí durante un año No mames ese cabrón, si se pasa de lanza Parece que en Kik Budowski ya está rompen la cuarta pared Chicos, no lo intenten en casa Bueno, en realidad no Sí, así es, ustedes chicos Y a pesar de que está súper cansado, gracias a su amigo no le importa porque rompió su récord por mucho Y ahora para recuperarse solo necesita 24 horas de sueño reparador Por cierto, ninguna serpiente fue lastimada en esta acrobacia Fue un placer trabajar con ustedes Solo para recordarles, Kik hace todo esto de las acrobacias porque algún día quiere ser como sus más grandes héroes Por eso se podría decir que este es el propósito de la serie El más recurrente de estos es Rock Callahan Un actor de cine que protagoniza muchas películas de acción y zombies Y el cual ha sido la inspiración más grande de Kik También tenemos a Boom MacCondor Un famoso acrobata que le encanta arriesgar su vida a lo wey Y con el cual nuestro protagonista siempre quiso compartir una acrobacia Aunque siendo tan chico, dudo que pueda hacer algo que arriesgue su vida en serio Y otro de los más recurrentes dentro de la serie sin duda fue Billy Stumps Un wey que perdió el brazo desde que era joven seguramente en una acrobacia Y que es la parte más importante del show de camiones monstruo dentro de la ciudad Aunque de hecho, con él, a nuestro protagonista sí se le hizo el compartir algo así como una acrobacia Y pensé, ¿quién mejor para ir conmigo como amuleto? ¿Qué me dices, Kik? Y si hablamos de un verdadero hombre, tenemos a Jock Wilder Fundador del campamento con su mismo nombre Criado por lobos en el desierto y dispuesto a todo Pero yo creo que de mis favoritos está Mike Motocross El acrobata que se ha roto más huesos en un solo choque Con un traje bien cabrón con los colores de Gepardex Una bebida que a veces es energizante y a veces combustible, ya saben Pero volviendo al episodio, cuando Kik solo quiere descansar Tiene la mala suerte de que llega su primo Kyle ¿Lo recuerdan? Pues es uno de los personajes más c*** antes de toda la serie Hiper hiper activo, como si trajera 100 Gepardex en la pinche sangre De hecho, para este tiempo, él se considera fan número uno de Kik Pero aunque él trata de explicar que está muy cansado y que solo quiere dormir Termina usando eso de que es su fan número uno a su favor Para convencerlo de que lo deje dormir Y que solo él podría entender lo cansado que está Así es, gracias a esto salió Jackie, la que realmente sí es su fan número uno Tengo un video pendiente de este personaje porque está muy raro Con esto, díganme ustedes ¿Quién de los dos creen que sea el fan número uno? Para mí definitivamente es Jackie Y a Kik, para mantenerlos entretenidos en lo que se escapa a dormir Se le ocurre hacerlos pelear por ver quién es el número uno Pero como le dice a Gunter, esto no parece una buena idea Si enfrentas locura con locura, el resultado es algo todavía más loco Por eso decide que entonces los hará trabajar juntos Para una gran celebración a sus acrobacias Pero de nuevo, Gunter tenía razón porque sumar locura más locura solo lo hará peor No lo dejan dormir porque con más razón Van y lo molestan preguntando cualquier estupidez de la fiesta que están organizando Por eso ahora Kik intenta escapar una vez Dos veces Y muchas veces Terminando subido arriba de un espectacular que sin darse cuenta lo pusieron ellos para el día de Kik Y muchos otros lugares donde los siguen encontrando De hecho llega al punto en que ni siquiera están ahí pero ya los está alucinando Llegando de nuevo a su casa y al parecer ya empezó esa especie de festival en su nombre Pero no le emociona porque de nuevo lo único que quiere es dormir Solo necesito dormir y si fueran mis fans número uno me lo permitirían Con eso por fin puede hablar con ellos tranquilamente Y decirles que lo dejen en paz durante 24 horas para que pueda descansar Pero ellos le dicen que solo quieren darle una última sorpresa La mejor de toda su vida Sin embargo él ni siquiera lo piensa, solo quiere dormir ¿Quieres dormir? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Claro que te dejaremos dormir! Con eso el festival es cancelado y todos se van a su casa De hecho hasta la vecina castrosa estaba ahí Ya tenían todo arreglado, ya ni modo Lo que el chico no sabía es que la sorpresa que le esperaba estaba chingona Porque recuerdan a sus héroes Estoy seguro de que si se hubiera esperado 10 segundos más Los hubiera visto llegar a todos juntos y hasta se le quitaría el sueño Y cuando parecía que su primo y su fan número uno habían arreglado sus problemas Diciendo que ambos eran los número uno Llega a Gunter a echarles en cara que realmente él lo es Y la verdad estoy de acuerdo Años después parece que vemos una especie de futuro post apocalíptico dentro de la serie Por eso les digo, si querían saber más o menos cómo se verían los personajes a futuro Y todo eso lo vemos aquí Es una especie de parodia a Metropolis, la ciudad de Superman Pero aquí el héroe es nada más y nada menos que Kick Budowski de grande Hora de Kick Budowski Solo que aquí se convirtió en su héroe Rock Callahan Hasta se hizo negro Es negro, mi hijo es negro, negro Pero bueno, Kick se lanza a detener los ladrones como todo un héroe Aunque parece más un Batman que un Superman hasta tiene batimas ¿Esto puede ser fácil? ¿Y saben qué más tiene? Obviamente no es Batman así que en vez de un Alfred Kick no es un Kick Budowski sino un Gunter ¡Sí! De hecho, obviamente este diseño es como si fuera Billy Stumps Otro de sus héroes Y en este futuro alternativo el villano es llamado El Oscuro Y sí, el diseño también es basado en otro de los héroes de Kick Mike Motocross Este exige mucho dinero, muchos yates y limosinas O si no Bueno, la verdad no se ve tan peligroso Pero Kick tiene que detenerlo Y de hecho también podemos ver que su hermana también logró sus sueños Y los fans de Kick, pues siguen siendo los fans de Kick Por eso al día siguiente nuestro héroe va a llevarle todo lo que pidió a su guarida secreta ¡Ya voy! Oh no, esperen, no es Kick ¿Quién eres tú? Kick no pudo venir, así que me pidió que viniera Puedes llamarme Kenda Amigo, creo que me enamoré ¿La recuerdan o no? Más o menos a partir de la mitad de la serie vimos como Kenda le escondía el amor que sentía por Kick Digo, también fue muy asqueroso Sí, horrible Uy, hueles a biblioteca Preferiría besar un neumático Ya, bésalo A ver, coge Y a pesar de que nunca vimos interés por su parte Con esto parece que sí tenía algunas fantasías con ella Pero otro plot twist es que realmente solo era un disfraz si son Kick y Gunther ¡Sorpresa! Los cuales ni siquiera vinieron a pelear Solo cumplieron con entregar las cosas para que no use el láser que destruirá la tierra Sin embargo, el villano le dice que ese láser no tiene ni la potencia para hacerlo Solo quema traseros En realidad, quería que viniera porque es una trampa para tener su batalla final y por fin poder vencerlo Y aunque Kike es demasiado fuerte Este cabrón se piensa que están los Power Rangers y saca un robot gigante Con eso comienza la batalla final que, aunque no lo parezca, es más épica de lo que creen Porque realmente esto es una referencia a otra pelea que hemos visto antes No es si la recuerden Al final obviamente gana Kick, pero a la hora de descubrir la identidad del oscuro Así es, todo esto último fue un sueño Pero es lo más cercano que tuvimos a cómo terminaron los personajes de esta serie Ey, antes de irte no olvides dejarme un like y suscribirte Vamos por los 30.000 antes de Navidad Y díganme, ¿a ustedes también les gustaba esta serie? ¿Qué final le hubieran dado? Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente ¡Suscríbete al canal!